Presenta Dedicar, servicio de acompañantes con planes ideales para todos. Bueno, sigue con nosotros el Secretario General de la Intendencia de Montevideo, Fernando Nopis. Estamos focalizados en el tema de recolección de residuos. Le voy a plantear otro asunto que no tiene que ver directamente con esto, pero que es muy preocupante. Ahora ya lo vamos a ver, pero vamos con la gente a Dedicar, porque acompañarte en estos momentos que más lo necesitas es estar dedicado a vos. Presentó Dedicar, servicio de acompañantes con planes ideales para todos. En Dedicar hace 15 años que se comprometen contigo. Por eso tienen el plan inteligente, cobertura en sanatorio y en domicilio, con mitad de cuota, de por vida o hasta uso del servicio. Dedicar, con la misma dedicación que vos. Llámalos al 0800-1757. Bueno, tenemos varios aportes de los televidentes de distinto tenor, como es habitual en los programas de televisión. Algunos se han enojado con la Intendencia, otros se han enojado con nosotros. Pero bueno, para eso estamos también. Pero antes de volver al tema de limpieza, porque tengo miedo de olvidarme. Ayer hablaba con una persona que me decía que en los cementerios de Montevideo, a raíz del conflicto que tiene con el sindicato, se está dando hora para enterrar a las personas y a veces de un sábado, de un viernes para un lunes. ¿En qué punto se encuentra ese conflicto? Sí, sí, lo que no hay es entierro los domingos. Entonces, es del sábado para, si es después de horario, es decir, si no, fue para el sábado antes de las cinco. Pero digamos, estamos... ¿Eso no ocurre entre semana? Entre semana no. A ver, y creo que vamos a un lugar donde los domingos no haya entierros, ¿no? Es decir, que en realidad tampoco, esto no es novedoso en el mundo en general. Pero bueno, estamos en una situación conflictiva, es notorio, es público, no solamente en los cementerios. Tenemos problemas en limpieza, tenemos problemas en varias áreas. Ayer tuvimos una reunión sobre este tema en el Ministerio de Trabajo, le hicimos la vigésima tercera propuesta. Y bueno, espero que definitivamente se arregle. Es decir, yo no voy a ser más público de lo que hemos dicho del cansancio que tenemos con los temas de enfrentamiento con Adión. Pero bueno, es así. Y nuestra voluntad ha sido tratar de buscar salidas, pero bueno, todo tiene un límite. Y además el límite es que el que fue elegido por los vecinos para gobernar es el Intendente de Montevideo. Y por tanto, acá no existe co-gobierno. Es decir, nosotros vamos a seguir gobernando y vamos a hablar lo que es el poder de hablar con el sindicato en la medida que tenga que ver con sus condiciones de trabajo, pero no en las políticas que ejerce la Intendencia de Montevideo. Lo que pasa es que la gente va en una circunstancia dolorosa, como antes de enterrar a un ser querido, y le dicen, no, mire, sabe qué, no va a estar lunes, no lo enterramos, porque es duro, ¿no? Es disparatado, es decir, porque además... Pero bueno, yo aspiro a hacer el esfuerzo máximo para tratar de arreglarlo, pero no solamente está en nuestra órbita el tema de solucionarlo. Y sí, es un tema... El sindicato le reprocha, obviamente hay pedidos concretos de distintas mejoras en las condiciones de trabajo, sobre todo en Necrópolis, pero lo que le reprocha la Intendencia es que no tiene auténtica voluntad de diálogo. Bueno, acabo de decir que ayer tuve una reunión en el Ministerio de Trabajo, es decir, cuando nos ocupan el despacho del Intendente Municipal y el mío, ese día teníamos tres reuniones previstas con Adión y una cuarta con el Intendente al otro día. Es decir, que no había diálogo, pero la desocupación significó que las tres reuniones que eran por estos temas se suspendieran y al otro día el Intendente de los Municipales los recibía para hablar sobre el tema del presupuesto, ¿no? Digo, yo creo que no hay voluntad en todo caso de arreglar por parte de Adión, pero no quiero entrar en esto en la prensa porque, digo, es decir, después nos vamos de mambo cada uno y termina... y yo aspiro a que imprime nuestra vocación de Adión y de gobierno municipal de que somos servidores públicos, ambos, los trabajadores y nosotros como administradores. Y por tanto, que no dejemos de rehen a la población en este tema de conflicto. Hablando de servicios públicos, ¿se salvaron con el gasoil? ¿No aumentó y los ómnicos, por suerte? Bueno, no, igual no... Usted sabe que hay un fideicomiso de gasoil en la cual el gasoil tiene un valor que no incide en el precio el tema de los cambios del costo de combustible. ¿Cómo viene ese tema? Lo hablaba Intamuso esta semana aquí con nosotros, con Magdalena Correa. Tenemos una pregunta pendiente. ¿Se van a modificar muchas líneas que llegan de 8 de octubre y se meten por 18? ¿Se va a plantear un transbordo? ¿Dónde es el transbordo ahí? Bueno, por la verdad lo que hemos bajado es un 20% de las líneas que van con 18 de julio. O sea que no va a haber una terminal, simplemente es ver la parada y... Hemos bajado y sobre todo en horas no pico. Esa cantidad de ómnibus que ustedes ven por 18 de julio queda vacío saliendo y demás. Bueno, estamos regularizando el tema porque, por entre otros lados, nosotros tenemos que bajar la entrada de ómnibus en la Ciudad Vieja, que es una locura, ¿no? Cuando uno ve una caravana de ómnibus que entran y salen de la Ciudad Vieja. No tiene sentido. Eso tiene que ver con la reforma de 18 de julio, que este es uno de los aspectos también centrales para el tema de la cantidad de vehículos que tiene. Bueno, nosotros seguimos preocupados. Es decir, cuando hablamos del aumento de combustible, yo quiero decirle que hace un año y medio que los boletos no suben en Montevideo, ¿no? Es decir, generalmente las noticias malas se... Pero esto no lo decimos. Quien tiene la tarjeta de STM hace un año y medio que sigue pagando el mismo boleto y con un peso y medio menos todavía de julio del año pasado. Es decir, que vamos a seguir haciendo la fuerza en una estructura de transporte que está en crisis. Es decir, hoy se vende 50 millones de boletos menos que en el año 2010. Es decir, hay una diferencia importante de caída permanente. Eso creo que está muy vinculado con la venta de vehículos y que también nos alegra porque también quiere decir que los montevideanos mejoraron. La administración anterior, la de Ana Oliveira, que fue muy crítica en muchos aspectos, Gerardo, vos te acordás, fue muy movida. Después, cuando subió Martínez, todo el tema de la basura. Pero se empezaron a dar pasos muy interesantes en materia de transporte que van madurando. Uno de ellos es el poder usar el transbordo, porque se venden menos boletos, sin duda, por los automóviles, pero tal vez más por el hecho de que ahora te tomás dos ómnibus por el valor de un boleto, por el transbordo. Y si vieron ayer, nosotros anunciamos que con el teléfono se va a poder utilizar igual que con la tarjeta. Es decir, que con el código CUBE del teléfono no va a poder pagar lo vetro. Es decir, que ya vamos a un paso más también de tecnología que nos permite en última instancia no solamente sacar la plata, que es un objetivo, sino agilitar en la subida y la bajada del ómnibus. Voy a hablar un poco en broma, un poco en serio. Intamuso reconoció que hay un problema de comunicación. Y los hay siempre porque son temas... Uno está habituado a una determinada parada, a hacer un ómnibus, y cambia, entonces el celular ayuda mucho. Yo digo, ¿no empezamos a hacer una campaña en televisión? ¿Sí? Pero saben que... Es un medio interesante, ¿eh? Yo le voy a decir una cosa... Moderno. No gratuita. Una campaña gratuita. No, no. Bueno, que las campañas hay que financiarlas, por supuesto. Le voy a decir una cosa que también es muy curiosa, ¿no? Es decir, nosotros medimos la intendencia hace 30 años que tiene encuesta de medición. Sí, la gente que usa el transporte está grande. No mira televisión. No, está satisfecha. Los que son críticos del transporte son los que no usan el transporte público. Es curioso, ¿no? Es decir, no hay una desconformidad mayoritariamente, hay por supuesto, pero digo, en la gente que usa el transporte público. Sin embargo, muchos de los que no usamos el transporte público somos mucho más críticos del transporte público. Bueno, hablando de críticos, mire, te voy a hacer una pregunta. Adriana, no sé qué está más enojado, ¿con la intendencia o con los periodistas? Porque yo me voy a buscar... Dice, ¿los periodistas por qué no le preguntan por qué las multas no las van a poner en Marconi, Bella Italia, Cerro? Pregúntenle, no sean sumisos. ¿Dónde viven ustedes? Es un desastre. Así estamos con periodistas que solo oyen y no preguntan y sacan los trapos al sol. Bueno, lo primero... ¿Qué está la pregunta, Adriana? Lo primero que hay que decirles es que a mí me encantaría no multar y que la gente fuera respetuosa. Pero además, el sistema de control se está haciendo en los restos de Montevideo. Es decir, lo que hoy existe en la Rambla, en Rivera y en América Italia está colocándose en la Graciada, en 8 de octubre, en General Flores. Es decir, que Montevideo va a tener un sistema global de control para toda la ciudad que en última instancia nos permita también llegar a muchos mejores índices del tema de accidentes como llegamos en donde tenemos el control. Además cuentan que tiene un acuerdo en el Ministerio del Interior para la utilización de las cámaras. Nosotros tenemos un acuerdo, estamos ahora nosotros haciéndole 440 impostaciones en Montevideo, en columnas nuestras y demás. Y estamos compartiendo las imágenes del Ministerio del Interior con nosotros. Es decir, lo que compartimos es la imagen, cada uno tiene su plataforma y el procesamiento, ¿no? Pero digo, es en última instancia sumar y sumar. Es decir, el esfuerzo de cámaras que tiene la Intendencia, la usa el Ministerio del Interior para la Seguridad, nosotros la usamos para vigilancia en general. Y además se podrían poner otras cámaras. Podríamos poner, por ejemplo, las que tienen las redes de pago. Es decir, que tienen en todos los lugares. Es decir, en la medida de que lo que se utiliza es en la plataforma la imagen y cada uno puede tener independencia del uso después de la cámara. Bueno, dice, Virginia vive en la zona de Colón. Hace un año hizo un reclamo por un contenedor roto en la calle Camino Durán, esquina de Llegros, con un número de expedientes. Todavía estamos esperando el cambio del mismo, ya que no tiene pedal y hay que levantar la tapa, en fin, un reclamo... Lo llevaré, porque otra cosa no puede ser. Ya ahí lo averiguaré. Pero un año puede ser, este... No tendría que hacerlo, pero todo es posible. ¿Saben que recibimos también muchos reclamos por los marcianitos, como por las balizas que quedan, algunas personas reportan en las redes. Bueno, hay un problema... Que pasan muchos meses y se arregla el caño, la vereda, lo que sea, y queda acá. Nosotros tenemos un problema muy serio en Montevideo, que es el tema de las roturas del caño. Osser hace 20.000 cortes, atención, 20.000 cortes por año en los pavimentos de Montevideo. Creo que son 15 en calle y 5 en vereda. Generalmente, esas balizas corresponden, en la mayoría, porque creo que Montevideo tiene 28.000 cortes. De los 20.000, son de Osser, corresponden a Osser. Es decir que... Y no es verdad, porque dicen... ¿Aprojá Osser? Sí, no dicen, tiene un negocio la intendencia con la baliza. No tenemos ningún negocio, porque además no tenemos nada que ver con eso. No, pero le generan un costo a la intendencia. No, a la intendencia no. Las balizas las ponen el organismo que corta. Y la mayor cantidad de los 28.000 cortes que tiene Montevideo, 20 son de Osser. Es decir que gran parte de esos son de Osser. Nosotros tenemos algunos cortes grandes que son los que estamos haciendo reparaciones de lo que es la red arteaga de saneamiento. Es decir, si ustedes ven la cuchilla de Montevideo, cuchilla para abajo, es decir, hacia La Paz, hacia San Martín, van a ver una cantidad de un saneamiento que tiene 160 años en Montevideo y que ha tenido una cantidad de derrumbes. Bueno, esos son los que son municipales. Claro. Puede haber alguno de alguna calle puntual de un bacheo, pero la mayoría están vinculados al tema de otros organismos. Bueno, muy bien. No, Piz, gracias por acompañarnos. No, y en algún momento tenemos que hablar del plan de obra de Montevideo. Estamos en una obra histórica en calles en Montevideo. Pero ya hemos hablado del tema con otro jerarca con mucho gusto. Pero es bueno hablar de lo positivo también y no solamente de los... ¿Cuál decía? ¿Cuál obra destacaba? Y bueno, estamos ahora en Italia, San Martín, estamos en dos frentes de obra. Con el ministerio alargó instrucciones a toda su extensión. Lo que es, nosotros estamos ahora para alargar también en el Cerro Civil. Hay Camino Carrasco. Siempre por la positiva. Por la positiva, exactamente. ¿Cómo no? Con mucho gusto por la positiva. Muchas gracias, no, Piz. No, gracias a ustedes. Bueno, mañana se viene el partido de Uruguay. Y hay gente... Hay cábala. Lo único importante en el fútbol, lo único importante es la cábala. O sea, repetir lo mismo que hiciste la última vez que se dio un resultado positivo. Habrá una cábala con... Si lo viste con tu suegra, volvé a mirarlo con tu suegra. Si lo viste con, no sé, lo que sea, tenés que repetirlo. La ropa, todo detalle. Comiste un bizcocho, el mismo bizcocho, en el mismo, en la misma posición. O en el mismo colchado, con la misma almohada. Se enteraron que ya llegaron las rebajas en Arredo. Sí. Ya comenzaron las tradicionales rebajas de invierno en todos los locales de Arredo. Con descuentos de hasta un 50% en miles de productos. Podés encontrar acolchados, frazadas, sábanas, mantas, pijamas y miles de productos más con descuentos increíbles. Aprovechá las rebajas de Arredo para darle calidez a tu hogar. Presentó Dedicar, servicio de acompañantes, con planes ideales para todos.